¡Suscríbete al canal! Pensó en Cobra Andino y luego pasó a Cobresal y pese a ser un muchacho muy flaco y con canillas casi endebles, siempre demostró una clase que al poco tiempo lo tenía luchando en Europa. En el St. Gallen estuvo 3 años y metió casi 30 goles, en esa época ya era el helicóptero, Iván el Terrible y un matador sin contemplación en el área rival. Su cabezazo ya empezaba a dar que hablar en toda Europa. No extrañó que el Sevilla lo llamara España, una liga de primer orden y donde demostró en solo dos temporadas y casi 25 goles que era un grande. Sin embargo, llegó al techo. Sus goles, esfuerzo, punto honor y por sobre todo su garra lo dejaron en el Real Madrid. Pero la historia tenía que ser contada con esfuerzo, tenía que ser contada con tintes de dramatismo y pese a llegar al más grande y prometiendo mucho, el mal ojo de Valdano en su verso, lo mandaron al fondo, casi a las catacumbas. Tuvo que luchar como el quinto extranjero y el último delantero disponible en la planilla del más grande de España. Pero cuando muchos se rinden, vuelven a Chile, regresan a otro club o simplemente se pierden en una planilla numerosa, Iván demostró que es un grande. Ahí, en su peor momento, demostró que es un prócer del fútbol mundial. Corrió más que todos, saltó más alto que cualquiera y a punta de goles y conquistas importantes, se ganó la titularidad y en cuatro temporadas conquistó el Pichichi, un título que congregaba en sus 28 goles el esfuerzo realizado. Entre sus casi 80 tantos en el Real Madrid, se cuentan tres al Barcelona en la gran goleada 5 a 0 sobre los catalanes. Pudieron ser más, pero Iván nunca fue egoísta. Para él, el equipo siempre mandaba. En el Real Madrid consiguió fama mundial y se ganó el cariño de todos en el país. Indistintamente, el gran Bambán unió a toda una sociedad que vibraba semana a semana con la televisión abierta. Por eso es que el gol que le hizo a la Coruña en la conquista de la Liga de 1995 quedó para siempre en la mente, en los corazones y en las gargantas de todos los chilenos. Tras ser el mejor en el Real Madrid, sus goles lo llevaron al Inter de Milán, otro de los poderosos que empezaba a armarse. Estuvo cinco temporadas y jugó bastante. Fue capitán e ídolo y hasta el día de hoy es recordado como un referente, un guerrero y principalmente un valiente. En Italia coincidió y se enfrentó con su gran compañero en ataque, Marcelo Salas. Ambos en sus mejores momentos y siendo rivales en grandes partidos de la Serie A. Luego de ganar la Copa UEFA con el Inter y ser figura en la final del torneo, el América de México puso sus dólares y ojos en él. Llegó como el Mesías, llegó como el Salvador de un equipo que no ganaba nada hace casi 10 años. Iván cumplió, metió muchos goles y fue campeón en México. Tras ser figura e ídolo en América, volvió al club de sus amores. Jugó en Colo-Colo seis meses y anotó ocho goles. Pese a que al final de su carrera no fue bueno, los recuerdos superan cualquier problema. Sin embargo, el gran orgullo del país al hablar de Sam Morano es recordar sus gestas en la selección chilena. El gran emblema goleador durante muchos años, el líder, el jefe y por sobre todo, un capitán notable. Un guerrero que tomaba al grupo de esforzados jugadores y lo llevaba junto a Marcelo Salas a vivir momentos mágicos, hermosos, inolvidables y por sobre todo, muy cercanos a la gente, al pueblo. Pese a que junto al matador formaron la mejor dupla ofensiva del mundo y a pesar que nunca se llevaron muy bien, se les agradece que siempre dejaron todo por la roja. Por eso la dupla Zaza rompió redes y nos llevó al hermoso Mundial de 1998. En el campeonato, el equipo comandado por Sam Morano y Salas luchó contra todo y puso al equipo en segunda fase. Además de ser goleador de la eliminatoria, Sam Morano estuvo siempre cuando se le necesitó. Jugó tres veces la Copa América en 1987, en 1991 en nuestro país y en 1999 en Paraguay donde fuimos cuartos. Sin embargo, y pese a que quedaba poco de su carrera, pudo ir a los Juegos Olímpicos de Sydney donde cerró su paso por la roja de manera notable, goleador y con la medalla bronce colgada de su cuello. Iván se fue poco a poco, las lesiones lo alejaron de la roja. Sin embargo, cada vez que se recuerda que en su brazo izquierdo dice la palabra capitán, solo basta emocionarse y recordarle el grito para alentar a sus compañeros en el Mundial de Francia 1998. Un comandante guiando a sus compañeros, guiando a un país y mostrándole al mundo entero que luchando, siendo un guerrero y mostrando corazón, se puede tocar el cielo. Iván Zamorano Iván Zamorano